Emma dio vida a Isabel Flores en Muchachitas, una chica caudalada. A esta rubia actriz la vimos por última vez en 1996 en la tenelovela Marisol. Tenelovela protagonizada por Erika Whitefield y Eduardo Santamarina. Uuuu, no, pues ya llovió. Y después de ahí se retiró del mundo del espectáculo y se fue a vivir a Miami. Otras totalmente se retiró de los escenarios.